El gobernador de Michoacán Y ganaste las elecciones Y eres gobernador de Michoacán Y ahora que ya eres gobernador de Michoacán Y sigo siendo gobernador de Michoacán Y ahora que sigues siendo gobernador Y ahora que eres gobernador de Michoacán ¿Quieres dejar de serlo para buscar la candidatura del PRD? Déjame te explico ahí, Joaquín Porque es muy importante el tema Primero, lo que comentas es cierto Pero yo identifico, Joaquín Y vamos a conseguir tu y yo Hay problemas estructurales del país Que hay que resolver Y muchos problemas que viven las entidades de la República No los vamos a poder resolver las entidades de la República Si no hay una gran reforma Y una transformación estructural del país Y ahorita te voy a dar los argumentos Por esa razón yo creo que el 18 es la gran oportunidad No para que construyamos un presidente Una candidatura y un presidente Sino para que vayamos al fondo a la reconstrucción del país México ha perdido liderazgo en el exterior Respeto y otras cosas que tuvimos como nación En el concierto internacional Pero no solamente eso Sino que adentro Hay factores que alteran la vida de los ciudadanos Como el crimen organizado La inseguridad y la violencia Que no se han podido resolver Amén de quien esté en el gobierno Porque esos problemas Y muchos más Como el tema de la pobreza La corrupción La impunidad No depende de quien esté De que partido gobierne O quien sea el presidente de la República La figura o la institución presidencial Por ejemplo Muestra claros signos de agotamiento Y de debilidad Para enfrentar los retos externos e internos Y hoy el resultado electoral Se refleja O se construye A pedacitos Para apenas lograr Una primera minoría Que después Para construir Una política pública de estado Para hacer reformas Te cuesta mucho trabajo Y difícilmente se concretan Las coaliciones Entonces perdón ¿Por qué Peña Nieto así pudo Con su tercio de votos Hacer las trece reformas Estructurales que hizo? Sí Porque El pacto El pacto por México Pero además Si se puede Si se puede Hacer las reformas Pero porque es un asunto numérico de votos Pero luego para implementarlas Este Muchas de esas Va a ser muy difícil Que se puedan implementar Por la gran cantidad de resistencias Que hay en el camino Ahora Yo veo entonces La gran oportunidad De Una reforma No hay reforma Que no tenga resistencia Porque está tocando intereses En todos En todos En todas tocas intereses Políticos, económicos, financieros De grupo, de gremio Si tú construyes Que es mi planteamiento central Una mayoría Responsable Sólida A través de un gran frente Que ponga en el centro La propuesta Antes que la persona Y ahí te empiezo a contestar La reflexión Que además yo la comparto Que haces con respecto a mí Primero Yo estoy convencido Que en esta etapa El partido En el que yo milito El partido De la Revolución Democrática Va a ser el factor determinante De quien gobierna México A partir del 18 El PRD Será determinante Para quien sea El próximo presidente De la república Y entonces Ahí viene la parte En la que yo estoy Yo quiero que el PRD Define su proceso Renueve su dirigencia Que elija su candidato Y que ese sea Un punto de partida Para poner Sobre la mesa La propuesta Y con ello Construir Una gran confluencia De partidos Pero sobre todo De figuras Ciudadanos Diversos De la sociedad civil Ciudadanas y ciudadanos Que tú y yo Lo vemos Lo sentimos En general Este desencanto Hacia la clase política Hacia los políticos Hacia las instituciones Hacia las instituciones Hacia los poderes En donde Tiene mucho pegue El discurso Antisistema Y que Descalifica Esto que oye Ustedes Son las manos Del gobernador Silván Aureoles No creen que la van De recono Así lleva su ritmo Entonces ya no le va a parar Si es cierto Es que me están diciendo Oye ¿Qué pasa? No hay ningún temblor No está pasando Bueno Está temblando Porque Es el morse Para Sí Sí ha temblado Un poco Ahora que He estado yo Poniendo estos temas Y más que va a temblar En estos días Y luego Y no me refiero A movimientos telúricos Sí, sí Así El ambiente Pre-electoral Pues Se genera Oportunidades Para una propuesta Como esta En donde La convocatoria Es amplia Sobre todo A las Y los ciudadanos ¿Qué significa esto Joaquín? Que en el caso nuestro El PRD Tiene que definir Su candidato Y el candidato El PRD Tiene que ser Un militante Del PRD Y luego ¿Estás dejando Lo que sigue? ¿Estás dejando fuera a Mancera? No No lo dejo fuera Ni lo veto Mancera no es militante Del PRD Por eso dice Tiene que ser militante Del PRD Una vez resuelto El tema interno Del PRD Si Mancera Tiene las mejores condiciones Para él encabezar Este esfuerzo Bienvenido Sin ningún problema Él u otro No hay ningún problema Ese no es Ese no es el tema Pero Mancera no es militante Nunca se quiso afiliar Y más bien Los que mueven los hilos O quieren moverlos En un partido Que no les costó Que no es de ellos Pues son los que están Atrás de Mancera Y eso Yo creo que no es sano Porque Una cosa es que te presten El carrito Para andar aquí En las calles De la Ciudad de México Y otra es que ya Te lo quieras llevar Para tu casa Ya que te lo quieras llevar Para andar Por todos lados Por los pinos Por los pinos Primero Lo primero Sin descalificaciones Sin vetos Bienvenido Si él es el que tiene Las mejores condiciones Bienvenido Pero la convocatoria Va más allá Porque lo ideal sería Joaquín Que quien encabezara Este esfuerzo Ni siquiera fuera Un destacado militante De alguno de los partidos Que decidieran Transitar por esta ruta Sino que fuera Un ciudadano distinguido Con el único deseo De concretar Este programa Esta propuesta Para la transformación Del país Más allá de intereses De grupo Intereses particulares El interés de México Eso sería lo ideal Porque Ejemplo Que se ha manejado En el PRD Yo identificaba Tres posturas Unos Que viven O han vivido Un poco En la nostalgia Del orfanato De que Se quieren ir Con Andrés Y se quieren ir Con Andrés Y que por Enésima vez Les dice que no Y les da con la puerta En la cara En la nariz Y les siguen rogando Son hijos de la mala vida Yo creo que eso Ya es masoquismo Total Pleno Y quienes están En ese ánimo Yo creo que esta es Una gran oportunidad Pero para que ya Se vayan a Morena Como tal Porque ya dijo Que con el PRD No quiere nada Ni a la esquina Bueno Los que estén En ese sentimiento Es el momento Que se vayan Habló de que Un partido Que tiene gobernadores Corruptos Corruptos Y que somos Parte de la mafia Del poder A propósito De corruptos Yo creo que no hay Político en México Como gobernante Y no gobernante Que le hayan aparecido Tantos escándalos De corrupción Como Andrés Y llamar las cosas Y llamar las cosas Por su nombre A Duarte Pero está en la cárcel Este Sigue en la impunidad Porque a mi Que me dicen Que él es incorruptible Las mangas Eso yo no lo creo Que tuviera un secretario De finanzas Este Corrupto Este Su secretario particular Contando fajos De dinero Este Cadena Este Todos los casos De corrupción Más alarmantes Que se han visto En la Ciudad de México Fueron En el periodo De gobierno De Andrés Manuel Entonces ¿Qué te viene a Le cuenta A cuentos A los que se dejan Contar Cuentos Pero Eso No es cierto A propósito De La corrupción Entonces Pero él Reitera Que él No es corrupto Y no solo eso Sino que Si gana la presidencia Pues dicen que una Mentira Contada mil veces Acabo no creyéndosela Entonces yo creo que él ya se la ha contado Tantas veces Que no es corrupto Que ya se la creyó Y hay ingenios Que se la creen Pero digo No nos atengamos A lo que él dice Si no atengámonos A los hechos Entonces Este es un gran problema ¿Tú estás diciendo Que Andrés Manuel López Obrador No es honesto? Que es corrupto Por supuesto Pues ahí están las evidencias ¿No? De sus colaboradores más cercanos Este Robándose el dinero Entonces O la otra Esta de Veracruz Pobre mujer Que la hicieron trizas Y el otro Se lava las manos Y él no sabe nada A su estilo Entonces Pero eso Falso Y también que va a resolver Este Los problemas del país En cuanto él llegue Porque él Lo sabe todo Tiene la verdad Falso Es engañar a la gente No Lo que ha dicho es que Al llegar a la presidencia Como él es honesto La honestidad Va a permear A partir del 1 de diciembre Si gana Bueno Si se va a ganar Vamos Yo digo Si gana A partir del 1 de diciembre De 2018 Este país se va a volver Este gobierno El gobierno Se va a volver honesto Honesto Todo Sí Porque además Ya sabe Que cuando Hay un personaje De dudosa reputación Y demás Cuando pasa El umbral De la puerta De Morena Ya se purifica Y entonces No importa el pasado Él lo Ya lo Pasa Al escenario Del bien Y de la pureza Digo Esa es otra parte De este discurso Este Charlatanero Pues que Con el que Confunde mucho A la gente Este personaje Pero Eso Este Está agotado Porque así Se partió Entonces Esa es una de las vertientes Que yo vi con el PRD Alguien me dijo Pero entonces Se va a vaciar el PRD Amigos Pues que se vayan Los que se tengan que ir En el Estado de México No se vació No se vació Y además Desde que este Personaje Ha intentado Llevarse A los militantes Del PRD Ese que maltrata Desprecia El que lo ha hecho todo Y que luego lo Menosprecia No se han ido Hemos mantenido Nuestros 10 puntos 12 puntos Y además Hemos rebasado Los 6 millones De afiliados No se ha vaciado El partido Luego están Los que son Más propanistas Que Quieren A fuerzas La alianza con el PAN Y está Otra vertiente En la que yo me ubico Que creo que lo primero Es lo primero Joaquín Cuidemos lo que tengamos Los puntos que sean Lo que tengamos Cuidemos al PRD Cuidemos nuestros procesos Renovemos la dirigencia El Consejo Nacional Vayamos adelante A definir nuestro candidato Y luego La propuesta De este gran frente Yo no descarto Al PAN Como el Ciudadano Nueva Alianza Encuentro Social Pero sobre todo Los ciudadanos Porque si tú me dices Si no hay propuesta Como punto de partida Tú crees Que va a ser fácil Definir Quien encabeza El PRD Querrá que sea su candidato El PAN Querrá que sea su candidato Pero en una verdadera Demostración De compromiso Con el país Habría que ponerse Sobre la mesa Esas candidaturas Y ver Quien De los ciudadanos Sin partido O ciudadanos Compartidos Pero con el Prestigio Y el reconocimiento Y la capacidad Sea quien Nuclie En búsqueda O transitando Hacia la construcción De una mayoría Estable Que le dé certeza A los mexicanos Que de gobernabilidad Y tracemos La siguiente etapa Al país Entonces para ¿Y por qué Para qué vas a pedir licencia Entonces? Pero eso es Eso es un tema Muy adelantado No, no, no Si llegado a los tiempos Acabas de decir Cuando octubre Pide licencia Cuando lo determine La ley Joaquín ¿Y de qué depende? Aquí hay dos momentos Uno Es que El partido Tiene que emitir Su convocatoria Hay Primero tiene que cambiar La dirigencia Cambiar la dirigencia Que ya están Sobre el tiempo Es decir Se acaba en octubre El periodo de Alejandra Pero lo tienen que hacer Antes porque en octubre Ya empezó el periodo El restaurante En septiembre Es el plazo que tenemos En septiembre Luego Renovada la dirigencia Eh Eh Viene el proceso De selección del candidato Aquí Pasan dos cosas Si en la convocatoria Se establece Que los que aspiren Tienen que Retirarse De los cargos Que tienen O puede ser Que no Porque eso ya es Un asunto interno Lo que si Ya no se salva Es que Para el caso Del presidente De la república Son seis meses Antes de la fecha De la elección 180 días Y eso Pues se acaba En los primeros días De diciembre Porque la elección Es los primeros días De junio Y en ese momento Tu servidor Tomará la decisión Correspondiente De solicitar Licencia Para buscar La candidatura De mi partido No quiere decir No quiere decir Que yo tenga Que ser el candidato Porque yo No es una obsesión En este momento Yo quiero contribuir A construir La siguiente etapa Del país Y esa alianza Amplia Es con Los ciudadanos Bien Dicen Y me han preguntado Oye Y el PRI Con el PRI Imposible ¿Por qué? Porque no lo prohíben Los estatutos Pero no nos prohíben La alianza Los estatutos del PRD Prohíben aliarse con el PRI Es precisamente Alianza con el PRI Por supuesto Bien ahora dime las cosas Y por lo demás Este Es mi deseo Joaquín Aportar A la construcción Del país Esta frase Lo resume todo No Es la construcción De un candidato O un presidente Es la reconstrucción Del país Ahora Pues por más candidato Que haya de Unidad Plataforma O cuarto polo Como le llaman No cuarto polo No porque eso es pensar Ya en el cuarto lugar De antemano Bueno en fin Como le quieran llamar Este candidato común Gran frente Gran frente pues Gran alianza Mientras no tengan Una mayoría en el Congreso No sirve de nada Exacto Un presidente De un gran frente Soy de acuerdo Contigo Este Joaquín Absolutamente de acuerdo Por eso tiene que ser La gran La gran alianza O este Gran frente Para presidente Para senadores Para diputados Porque tiene que haber Para jefe de gobierno De la ciudad Incluyendo El tema yo digo Reforma Para darle Fortaleza A la institución Presidencial Dos Reforma Para que en este país Implante la segunda vuelta Tres Gobiernos de coalición Obligado en la constitución Porque hoy Lo que logramos Porque yo presenté La iniciativa En el Congreso Fue que el presidente electo En una coalición Puede optar o no Por construir un gobierno De coalición Tiene que especificarse Que es obligatorio Para que se comprometan Las alianzas No Sino después Cada quien agarra su esquina A ver Le hacen lo que les han hecho En los gobiernos De los estados Pues si En esta alianza PAN-PRD Que dan todas Y luego te dan La decisión De panteones Y ya Muchas gracias Vuelvo a participar Eso no Por eso Gracias por participar Gracias por participar Por eso yo no Creo Que la salida sea Una alianza PAN-PRD Nomás para darle Mayoría de votos A un candidato Para que gane Eso yo no le sirve Al país Porque Gobernó el PAN 12 años Regresó el PRI Casi 6 años ya Y los problemas Centrales del país Siguen igual O se han acrecentado Por más que veamos Avances Y algunos resultados En algunos casos Las reformas estructurales Del presidente Peña Muy bien Porque se concretaron Pero Sigue siendo insuficiente Si no revisas Entre otras cosas También El modelo Económico El entramado Institucional El entramado Jurídico La nueva etapa De México Joaquín La seguridad jurídica La seguridad jurídica La verdadera seguridad ciudadana Que no es solo La seguridad pública Es la situación Y un elemento fundamental La participación De la gente Que está agraviada Enojada Ofendida Porque le hemos quedado A deber mucho Como clase política Y como poderes Públicos Estar de acuerdo Conmigo Y es el momento De dar el otro paso Te digo dos cosas más Por cierto Yo soy optimista Porque Estoy hablando Con Silvano Aureoles Gobernador de Michoacán Porque creo que Hay una gran oportunidad Yo no vería Como la solución Que vayan en alianza El PAN y el PRD Nomás para ganarle al PRI O para que no gane Morena Ese no es el objetivo O dividir los votos Para que vuelva a ganar el PRI Y entonces Este Todos tranquilos Todos contentos Tampoco Yo creo que el país No aguanta mucho Ya estirar la liga Porque entonces Empiezan a aflorar Otras expresiones De fanatismo De intolerancia Cuando Los grupos sociales Sobre todo Los más radicales Se sienten acorralados Se cortan las esperanzas Se cierran las puertas Entonces Se empiezan a complicar Las cosas Y yo creo que México Debe transitar Hacia otra etapa No arrinconar a grupos Para que se vayan Por otras vías Terrorismo Grupos armados Etc Etc Expresiones Ingobernabilidad Y demás No Dejemos que fluya Eso significa que No sería recomendable Aunque no soy nadie Para dar consejos Que pensemos en aplicar A todo el país La fórmula De Estado de México ¿Está de acuerdo conmigo? Porque A lo mejor Yo no cuestiono El resultado Ni de mi papel Ni me corresponde Pero eso puede generar Desánimo social Y una cosa Que quisiera decirte Fíjate que En el marco ayer De un evento Deje yo una expresión Ahí con respecto A unos jóvenes Que fueron A apoyar Un movimiento De jóvenes Normalistas En Aguascalientes Yo hice Una broma Quizá De mal gusto Un comentario Incorrecto Que si Alguien Se sintió Incómodo No tengo ningún Empacho En decirles Me disculpe Es que les dije En el marco De un evento Que estábamos Haciendo temas De educación Y de seguridad Y me dijeron Oigan Y las normales Aquí como van Y a veces Me da por hacer Algunas bromas O bromas de mal gusto En este caso Y dije Pues a ver Si estos muchachos Ya aprenden Ahora después De la garrotiza Que le hicieron Allá en Aguascalientes Este Incorrecta La expresión Es de humanos A veces Cometer errores Y yo Retiro lo dicho Y una disculpa Si alguien se sintió Incómodo Con lo que yo expresé Porque ni siquiera Es así Yo tengo otra visión De las cosas Bien Silvano Pues te aprecio Muchas gracias De haber venido Esta tarde Joaquín Es el gran momento Tú como un hombre Reconocido Prestigiado A lo mejor Porque yo te aprecio Mucho Y te respeto Es el momento De poner los ojos Más allá De solo La dinámica propia De lo que Nos deja Un proceso electoral Es el momento De sentar las bases Para la nueva etapa Del México Que queremos Y ustedes Los comunicadores Pero todo Liderazgos Tan fuertes Como el tuyo Son muy importantes En esta definición Gracias Silvano Espero vernos pronto En octubre Muchísimas gracias Silvano Orioles Gobernador De Michoacán Salud Verso Sos ¿Vale? 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 Gracias por ver el video.